Con el permiso vuestro, amigas, amigos, Pérez, Guaraco, Pura, Jai, lo que es la suerte. Con el permiso vuestro, amigas, amigos, Pura, Jai, lo que es la suerte. Con el permiso vuestro, amigas, amigos, Pura, Jai, lo que es la suerte. Con el permiso vuestro, amigas, amigos, Pura, Jai, lo que es la suerte. Con el permiso vuestro, amigas, amigos, Pura, Jai, lo que es la suerte. Con el permiso vuestro, amigas, amigos, Pura, Jai, lo que es la suerte. Con el permiso vuestro, amigas, amigos, Pura, Jai, lo que es la suerte. Amigas, amigos, Pura, Jai, lo que es la suerte. Amigas, amigos, Pura, Jai, lo que es la suerte. Amigas, amigos, Pura, Jai, lo que es la suerte. Amigas, amigos, Pura, Jai, lo que es la suerte. Amigas, amigos, Pura, Jai, lo que es la suerte. Amigas, amigos, Pura, Jai, lo que es la suerte. ¡Gracias! 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 Ay, llévelo, ay, cua mañana Acá en tu maravé Ay, cua mañana, ay, cua mañana Señor, alzado, alzado Ay, cua mañana, ay, cua mañana 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 Ay, cua mañana Ay, cua mañana Ay, cua mañana Ay, cua mañana, ay, cua mañana 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 ¡Muchas gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Los Últimos Días